Síganse los buenos, aquí estamos en mi casa viva 24-7, sigan por acá, aquí tengo mi terracita, desde aquí, ¡ay! muy importante, desde aquí voy a ver una película el sábado, vamos a tener una proyección especial de magia salvaje, eso va a ser plan para toda la familia, lo vamos a proyectar allá y todos están invitados aquí con sus cojines, ruanas, cobijas y todo lo demás para que vengan y vamos a ver cine juntos en familia. Bueno, si siguen por acá, vamos a ver mi casa hermosa que me construyó Don Gerardo Culesio, que ojalá me esté viendo porque es un berraco, lo más interesante es que esta casa, curiosamente, la construyó en 7 días con la ayuda de 24 hombres, o sea que el 24-7 nos persiguen. La decoración se lo dejé a Bo Concept, que son pues todo tal mi estilo, una decoración súper contemporánea, muy bonita, pero mis muchachos creativos le pusieron unos detalles coquetones, por ejemplo, si ustedes miran por acá los libros, bueno, en mi casa hay una biblioteca enorme, 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 llena de libros, pero aquí los libros lo que hicieron fue hacerle unos forritos, entonces 16 productos, hidratar los cuatro pasos de Paola, bueno, y detallitos que hacen alusión a 24-7. Si siguen por acá, bueno, está un poquito organizado porque es hora de almuerzo, está el comedor, súper moderno, divino, todo, aquí tengo a Alejito, que es el que me maquilla y me arregla, tengo a Mari, por ella que es la que habla y nos deja hacer entrevistas, tengo a Julia, que es un tesoro de Tumaco, que he descubierto acá, vean ese sexapil, las conchitas de Julia, que me hace la comida más sensacional del mundo, uy, miren lo que está haciendo, es que miren esos inventos, ¿qué es eso, Julia? Cuente, a ver. Es un rollito de salmón relleno con pimentón y palmitos de cangrejo, va en salsa de palmitos de cangrejo. Ah, ¿qué me opina? Una ensalada, ahora almuerzo. Muy bien, entonces por acá está el cuarto, una cama divina, deliciosa, donde dormimos todas las noches, Alejandro y yo, no lo duden, es verdad, nos quedamos acá con mi sillita para leer, con mi tocador, normalmente los productos estarían aquí organizados, porque aquí es donde me siento por la mañana y por la noche para hacer la rutina y contarle a la gente de qué se trata todo. Aquí tengo un celular desde donde hago mi live video en Facebook, aquí tengo, bueno, una cámara y que tengo más o menos cinco por toda la casa, en donde hacemos el live stream en la página, que es www.paoraturbay247.com y otra camarita donde hacemos un timelapse. Y bueno, ay, no, lo más bueno es que ahí tengo el éxito, entonces hago mis pedidos al éxito, tomo mi mercado, ¡Ey, trágame tal cosa! Y tengo mi cafecito de Juan Valdés por allá, donde mando traer el cafecito por las mañanas. No, es que me he dicho, es difícil que yo me vaya de acá, puede que en 15 días me sigan viendo acá viviendo. Bueno, aquí está el clóset, el baño, la gente dice, ay, pero es un reality, ¿ves que entonces queda en la ducha? Ay, ¿por qué? Para llamar la atención. No, ese no es mi estilo, ustedes saben que yo odio los realities. Y esto sí es privado, ¡ay! Ahí hay gente. Ese es el baño y la ducha y el clóset. Es que lo que pasa es que cuando hay entrevistas, la gente habla mucho y van y se esconden allá. Entonces, esta es mi casa. Como pueden ver, es toda de vidrio. La idea es que fuera muy transparente, en donde la gente pudiera ver cómo es mi estilo de vida. Porque, además de las cremas, pues hay que contagiar o por lo menos contar un estilo de vida que es muy importante para uno estar bien, para sentirse bien. Porque si uno se siente bien, se ve bien. Entonces, para que vean, pues que sí, que hay ejercicio, que hay alimentación, que hay trabajo, pero que hay también ciertas formas de hacer las cosas en equipo, con el apoyo de la gente. Y bueno, nada, simplemente que vieran cómo es mi vida 24-7. Y bueno, les presento la línea. Caminen, pues. Ah, bueno, otra cosa. Aquí hago exactamente lo que hago en mi casa en Bogotá todos los días. En mi casa en Bogotá tengo mi oficina y me gusta que todo el mundo vaya allá a las reuniones de trabajo, a las fotos, a las entrevistas, a lo que sea. Es lo más normal del mundo, no me gusta ir a todas partes, menos con ese trancón. Entonces, atiendo a todo el mundo en mi casa, igualito como lo hicimos acá. Mi casa funciona 24-7. Y creo que hay por lo menos 24 personas al día en mi casa, porque eso, pues, me he hecho casa abierta. Pero bueno, esto es y espero que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.